Es lamentable puesto que no se manifiesta el sentir del pueblo salamateco del cual está siendo víctima. Esperamos que se nos tome en cuenta la participación y así pues juntos lleguemos a un diálogo para solucionar todo este problema. Es triste y lamentable de que solo hayamos sido objeto pues prácticamente de una burla porque nos habían dicho que íbamos a hacer llamados y al final pues no se nos tomó en cuenta para dar a conocer todo el sentir que tenemos. Gracias.